La Salinas, una histórica ceremonia con grandes honores, se llevó a cabo en el Capitolio. Ahí, para descansar los restos de la admirada jueza Ruth Bader Ginsburg. Armando Guzmán nos tiene todos los detalles desde Washington. En punto de la una de la mañana, a media hasta, la bandera empezó a ondear sobre el Capitolio. Es el duelo nacional por la juez Ruth Bader Ginsburg, cuyos restos mortales llegaron hoy a la rotonda del Capitolio Nacional. Primera vez en 245 años de historia, que este honor se le da a una mujer, cuya vida estuvo dedicada a buscar para las mujeres, por ley, igualdad con los derechos que tienen los hombres en Estados Unidos. La última vez que vimos a la juez en persona fue el 10 de febrero, aquí, en la Facultad de Derecho en la Universidad Georgetown. No era tanto su edad lo que a veces destorbaba, era haber sido presa durante su vida de cinco tipos distintos de cáncer. Ese día ella recordó que las constituciones modernas hasta la de Afganistán conceden igualdad de derecho a las mujeres, excepto la de Estados Unidos. Fue esa trayectoria de la vida de la juez Ginsburg en la película On the Basis of Sex con Felicity Jones, que le dio a conocer a la gente lo que esta abogada hizo durante su vida y cómo llegó al máximo tribunal del país, exigiendo que a las mujeres se les quite la bota de opresión legal sobre sus cuellos. No pongo de favor por mi sexo. Lo que pongo de nuestros hermanos es que tomen sus pies de nuestros necks. Hoy lo honramos, dijo, poniéndole en el catafalco de Abraham Lincoln. La juez es también la primera persona judía cuyos restos son honrados en el capitorio. Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia, se unió a la familia de la juez Ginsburg y a todos los miembros del Congreso en esta ceremonia celebrando la vida de la juez. Y ahora, en una ceremonia privada, será sepultada aquí, en el Callejón de los Héroes, en el Cementerio Nacional de Alvincer. Hoy nos confirmaron que la Casa Blanca y el mismo presidente han estado consultando con los grupos evangélicos del país que quieren ver terminar el aborto como opción en las cortes. Y sorprendentemente, esos grupos prefieren a la juez Bárbara Lagoa, la juez cubanoamericana a quien el presidente también se ha referido. Y lo hacen porque hay menos antecedentes de ella como enemigo del aborto y eso la haría más fácilmente confirmable con los demócratas. Mañana a las 5 de la tarde, el presidente nos dirá a quien escogió. Washington Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.